Secretario personal de Ana García Secretario personal Señor ya falleció, ¿qué hace acá? ¿Qué cosa hace acá? ¿Qué cosa hace acá? Ya falleció la persona Hola amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video de Ana García Antes de comenzar Quiero decirte que le puedas pinchar en la parte de suscribir Y al lado tienes una campanita Una fucking campanita que puedes darle Ahí un click poderoso Si no hay que decir, disfruten el video La policía lo buscó, pero nunca lo encontró Es por eso que nunca Salló su cuerpo A la par se vieron miles de fotografías De esta persona Que aparenta ser Alan García Pero no lo es La otra que parece Tener más realismo Es la donde se ve disfrazada de mujer Esa Podría ser para disimular y poder Salir del país Fue una foto captada en el aeropuerto Tenía una coartada Porque tenía un vuelo programado Desde hace mucho Mientras tanto La policía o el coro policíaco Que estaba en la casa de Alan García Al notar su desaparición Tenían ciertas dudas En declararlo desaparecido Porque sería una mala imagen para el APRA Partido político muy importante aquí en Perú Pero luego de que el coro policíaco Lima Perú Y ciertas personas importantes De la casa de la APRA Conversaron Llegaron a un acuerdo En el cual Los darían por muertos Es así porque Las especulaciones fueron distintas Las personas ya no pensarían Por qué huyó O a dónde fue Sino Cómo murió Y por qué murió Lo más importante del trato Que tuvo la policía Con las personas del APRA Fue convencer a la familia De hacer El entierro Abro comillas Discreto Cierro comillas Pero al final Todo lo que planearon Funcionó Alan escapó De un largo tiempo en prisión Portar un arma de fuego En una zona Residencial Las policías Fue a la casa de las Garcidas Por eso mismo Cuando escucharon disparos Disparos que declaró Los vecinos Y por eso también existe el video En que la policía Lo encuentra a él Si gustó el video Y te gusta este tipo de videos Darle like Suscribíos Y activar la campanita Nos vemos En un Activar la campanita No lo dije bien Nos vemos en un gran nuevo video Soy Nike Dixo Bye bye